Yeah, se te ve, yeah Baby, se encaje y te queda Está caliente que quema Tú que te sabes mi tema Porque con ellos te das placer Rompemos el hielo, pero esta vez Si quiero algo más que comerme esa piel Me trajo como en el Mazda, quiero que el Mazda Bien caliente y bajo cero Todo cerca, jajero, groser Eso depende solo de ti, amore Con los gustos, los colores y las elijas Bien caliente y bajo cero Todo cerca, jajero, groser Bueno, un saludo a todos de nuevo por aquí Hoy les tengo otro video muy bueno Este video se trata Cómo entrenar para llegar a tener un título de ajedrez La mejor manera de entrenar Entonces, yo les voy a enseñar aquí Cómo entrenar con los motores de ajedrez Cómo configurar un motor de ajedrez Para que juegue la línea que uno quiera Quiere decir, un ejemplo Tú pones motor a jugar Y solamente va a jugar E4 O D4 O C4 O G3 Entonces, ese motor constantemente va a jugar Las mejores líneas con G4 Con esas líneas de apertura Y va a jugar las mejores partidas más fuertes que existan Entonces, lo que uno tiene que hacer después Es pasar esas partidas y entrenar Entonces, este es un video donde uno tiene que prestar atención Porque lo que vamos a hacer es configurar un motor Para que juegue lo que nosotros querramos Entonces, lo primero que tenemos que hacer Aquí hay una carpeta, como ustedes ven aquí Esta carpeta que está pequeñita Le damos doble clic Aquí está esta carpeta El opuesto grande Y aquí, como ustedes ven Dice aquí Aquí dice C4 D4 E4 Y G3 Aquí, si nosotros pinchamos Lo que hay aquí es un archivo de experiencia Vamos a ponerlo grande Hay un archivo de experiencia Donde solamente se juega esta línea de C4 En la otra carpeta Hay otro archivo de experiencia Donde se juega esa línea de D4 Y así consecutivamente Todos los archivos de experiencia Tienen ya la jugada Super analizada Por ordenadores de alta gama Y ya como ustedes ven aquí Esta línea también de G3 Entonces Nosotros lo que vamos a hacer es Coger un motor de ajedrez Que soporte libro de experiencia Que ustedes tienen el grupo de Telegram Los que están en el grupo de Telegram Tienen motores que soportan Libro de experiencia Y nosotros lo que vamos a cambiar Este archivo Se lo vamos a poner al motor Al motor para que juegue esta línea Entonces Nosotros lo tenemos preparado aquí Ahora mismo lo tengo preparado aquí Vamos a buscar aquí un momentico Aquí con esta carpeta Como ustedes ven aquí Este que está aquí Que dice Juli M Strong Que es el último Juli M Que ha cogido primer lugar En chess diario Que lo pueden ver ahí Es un motor privado Muy fuerte Y como ustedes ven aquí Tiene otro libro de experiencia Que está puesto aquí Que es G3 Entonces Este motor Lo que va a hacer es jugar Con este archivo de experiencia Todas las partidas de G3 Entonces Nosotros lo que tenemos que hacer Si queremos que juegue Este motor Vamos a minimizar aquí Ejemplo Si nosotros queremos que el motor juegue otra línea Que sea D4 Lo que tenemos que hacer es cambiar Este archivo de experiencia Que está aquí Y ponérselo Al motor de hardware Ponérselo Cambiárselo Entonces Vamos a buscar aquí Exacto Entonces Nosotros lo que tenemos que hacer es Si queremos Que el motor juegue Este que está aquí Queremos que Juli M juegue D4 Le cambiamos el archivo de experiencia Y jugará Entonces Vamos a abrir el Free Nosotros vamos a abrir el Free 19 Ya ves que tenemos aquí Vamos a cerrarlo Para que ustedes vean Vamos a abrir el Free Introducir y analizar Aquí como ustedes ven aquí Y vamos a cargar ahora El Free 19 Vamos a cargar Como ustedes ven aquí Tenemos a Juli M Strong Y le vamos a dar avanzado Después que le demos avanzado Le damos en parámetros Y aquí como ustedes ven Hay una plica que dice Experiencias Book Esto que está aquí Que la he marcado Tiene que estar tecleado Y Esto que está aquí también Tiene que estar puesto Todo eso Todo eso va a salir automático Donde lo único que tienen que fijarse Es en Experiencias Book Esta configuración aquí Se mantiene Se mantiene así por defecto Y aquí nosotros podemos Poner el libro Que queramos El libro CTG Como ustedes ven aquí Entonces ya nosotros Tenemos marcado Libro de experiencia Y lo tenemos puesto aquí Ahora El motor lo que va a hacer Es jugar solamente D4 Nosotros ahora Lo que vamos a hacer Es enfrentar A Juli GM Con un libro de experiencia De solamente G3 Que es lo que le tenemos puesto Para que solamente juegue G3 Para cuando juegue 100 partidas Nosotros aprender De esas partidas Le vamos a cerrar aquí Vamos a cerrar aquí Vamos a cerrar aquí Entonces Vamos ahora Ya ustedes saben Que salió Stop Fish 17 El último Stop Fish Vamos a ver si nosotros Lo tenemos puesto aquí Y vamos a enfrentar A Juli GM Contra Stop Fish 17 Nosotros vamos a cerrar aquí Vamos a ir aquí Y vamos a buscar en internet Stop Fish 17 Stop Fish Lo que Nosotros ahora Vamos a descargar Stop Fish 17 Como ustedes ven aquí De internet Miren aquí El nuevo Stop Fish 17 Lo vamos a descargar Que nosotros lo teníamos descargado Lo descargamos Buscamos la carpeta Buscamos la carpeta Y vamos a darle aquí Aquí mismo Le vamos a dar Extraer aquí mismo Vamos a cortar aquí Vamos a ir a música Vamos a ir a motores Vamos a poner aquí Archivos grandes Perfecto Vamos a ir aquí A música Nosotros ahora Lo que vamos a instalar Stop Fish 17 Para enfrentarlo A Juli GM Con 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 Los libros de experiencia Lo vamos a poner aquí Vamos a pegar Perfecto Y entonces Ahora lo que vamos a hacer Es extraer Stop Fish 17 Este que está aquí Vamos a ver aquí Perfecto Así se ve más grande Este que está aquí Lo extraemos Y mírenlo aquí Está por aquí Ahora entonces Ahora nosotros vamos a Free Vamos a ir a Free Y vamos a instalar Ese motor de ajedrez Stop Fish 17 Crear un módulo UCI Le damos aquí La dirección Buscamos en música Buscamos aquí En motores de ajedrez Y buscamos aquí Stop Fish 17 Debe ser este Mírenlo aquí Ya tenemos Stop Fish 17 Vamos a los parámetros Vamos a decirle Que juegue con 6 núcleos 20 Y aquí le vamos a poner 600 Para que juegue más rápido Tiene 2 red neuronal Le damos OK Le damos OK Ya existe Ya lo tenemos Bueno ya estaba ahí Y lo que vamos a hacer ahora Es enfrentar A Juli GM A Juli GM Contra Stop Fish 17 Con El archivo de experiencia Que le estábamos explicando Vamos a ir aquí A módulo Este que está aquí Enfrentamiento de módulo Vamos a hacer Un nuevo torneo Donde se llama Libros Temáticos Le damos en nuevo Y aquí vamos aquí Con blanca Vamos a definir Y vamos a buscar Stop Fish 17 Mírenlo aquí Le damos avanzado Están todos los parámetros Como el 24 Le damos OK En negra Vamos a poner A Juli A Juli GM Strong Este que está aquí Le damos avanzado Revisamos que Revisamos que Este el libro de experiencia Puesto Y está Le damos OK Le damos OK Ok Tiempo Vamos a definir 2 más 1 Para que sea rápido 2 más 1 Le damos OK Y ya tenemos Todo esto configurado Base de datos Aquí Jugada de límite La dejamos así Número de partida Le vamos a poner Le vamos a poner 5 partidas Le damos Y ahora En esta parte Vamos aquí Donde dice Girar tablero Donde dice Girar tablero Vamos a ver Con blanca Vamos a cambiarlo Vamos a cambiar Porque el libro De experiencia Que hemos puesto Es para jugar G3 Entonces vamos a cambiar A Juli GM Con blancas Para que pueda Jugar G3 Y con negra Así vamos a poner Estoffice 17 Ahora si lo hacemos Aquí Blanca Juli GM Con blanca Que va a salir Con G3 Y con negra Estoffice 17 OK Entonces aquí Donde dice Girar tablero Le vamos a quitar Eso aquí Para que no cambie No se cambie Los colores Y solamente juegue Juli GM Con blanca Y solamente juegue G3 Ahora fíjense Cuando yo le dé Comenzar la partida El motor Solamente va a jugar G3 Constantemente Ya es un libro Experiencia Que tiene las partidas Analizadas Tiene las mejores jugadas Y está analizada Con máquina De buena potencia Y que es imposible Que se le gane Vamos ahora A darle 5 partidas Y le vamos a dar OK Ahora debería empezar A jugar Y Juli GM Debe salir con G3 Si no me equivoco Debe salir con G3 Que el libro De experiencia Que hemos puesto Es G3 Acuérdense Esta G3 E4 C4 Y D4 Vamos a ver Debe jugar automático Debe jugar rápido Cuando arranque Y vamos a ver Esta es la mejor manera Que haberlo de entrenar Ustedes ponen Los motores Dejadre A jugar una línea Específica Constantemente Y después Lo que tienen que hacer Es convertir Las partidas El PGN Descargarla En el teléfono O para empezar A pasar En un teléfono Ahí está G3 Como ustedes ven Ya el motor Empezó a jugar G3 Si ustedes se dan cuenta Yo tengo el libro De experiencia G3 Ya lo he puesto A jugar Entonces Solamente va a jugar Juli GM Strong G3 Todas las partidas Serán G3 Y eso es lo bueno Para poder nosotros Después analizar Ahí está G3 C4 Miren que automáticamente Juega súper rápido Automáticamente juega súper rápido Entonces Lo que vamos a hacer Es dejar que juegue Dos partidas Miren que rápido Ya todo eso está Con un libro De experiencias Nosotros Vamos a dejar Que juegue Dos partidas Lo vamos a dejar Para que ustedes vean La partida Y después le vamos a cambiar El archivo de experiencia A E4 A C4 Y a D4 Espero que disfruten La partida Claro Esto es la mejor manera Para hacerte Gran maestro O para tener un título Tienes que Poner a jugar Los motores De Un motores bueno Una línea Que ustedes estudien Y empezar a entrenar Con esa jugada Nosotros ahora Vamos a poner un poquitico De música Y vamos a que juegue Dos partidas Y cambiaremos El archivo de experiencia La noche No buscamos a escribir En este mundo Tan frío Yo te voy Calvo Se usa como el sol Lo nega con la boca La bebé Te estoy como un mosca Es que bien fina Quiero buscar a la roca Vive la vida Y la tachan como loca Te hace un repito Pensando en esa noche Como te di Después te sumas Lo nuestro anotí Pongas y re Pa' que ya lo dejen Sin Si ustedes se dan cuenta Ya terminó La primera partida Y no consumió Nada de tiempo No consumió Nada de tiempo El motor Porque solamente jugaba Con 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 el libro de experiencia Ahora yo creo Que debería jugar otra vez YulGM Con Con G3 No sé si Se han cambiado los colores Y Esa es la idea Ahí bueno Está pensando Esto es FISH No vemos que No No le cambia No le cambia El motor Ahí está Jugó G4 Pero en realidad Lo que nosotros Queríamos ver Es que jugara G3 Entonces Vamos a configurar Otra vez El motor Para que no juegue Porque ahora mismo Está jugando Esto FISH 17 Con blanca YulGM Con negra Entonces Lo que vamos a hacer Nosotros es Hacer Cambiar el archivo Experiencia Que juegue ahora C4 Para Que ustedes vean Como es que funciona Vamos a detener Vamos a detener El torneo Vamos a ir aquí Y nosotros Tenemos que Enfrentar Pero que no cambien Que no cambien Los bandos Vamos a ir Entonces Vamos a ir A la carpeta Donde está Esta la quitamos Aquí Este 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 Archivo Experiencia Como ustedes vieron Era G3 Nosotros Vamos a Vamos a pasarlo Para esta carpeta Este archivo Experiencia Que está aquí Para esta carpeta Y ya Vamos aquí Copiar Y ya Ahora mismo El motor No tiene Libro de experiencia Nosotros Ahora vamos a ir A donde está Los libros De experiencia Y vamos a decirle Ahora que juegue C4 Vamos a copiar Este archivo Experiencia Lo vamos a copiar Y vamos ahora Donde está El motor Y se lo vamos a pegar Aquí está Como ustedes ven Ya el motor Tiene un libro De experiencia Que solamente Va a jugar C4 Ahora Tenemos que ir Al free Otra vez Vamos a ir Al free Vamos a decirle Módulo Enfrentamiento De módulo Y vamos a ponerle Aquí Libro temático Libro de experiencia Libro temático Vamos a decir Nuevo Y aquí es donde Tenemos que decirle Yuli GM Con blanca Negras Tiempo Alternar colores Esto aquí Es lo que tenemos Que nosotros quitar Para que jueguen Solamente con blanca Yuli GM Le vamos a quitar Esto aquí Le vamos a decir Que juegue Dos partidas Gira el tablero No le vamos a decir Que gire el tablero Y blanca Negra Y está todo configurado Y ahora sí Como le hemos quitado Como le hemos quitado Alternar colores Ahora sí Va a jugar Yuli GM Con C4 Fíjense Que va a salir Con C4 Y va a jugar Las mejores jugadas Vamos a darle Vamos a darle Y va a comenzar Otra vez Lo conectamos Hfacel Y fíjense Fíjense Como ahora El motor Va a salir Solo con C4 Va a salir Con C4 Y La idea Es que juegue Solamente esa línea Vamos a ver Si lo logra hacer Y como ustedes Se ven salió con C4 Yuli GM Ha salido con C4 G3 Es diferente La otra variante Era G3 C4 Ahora C4 Cbf3 Vamos a dejar Que termine Esta partida Y en la próxima partida Si tiene que repetir C4 Vamos a poner un poquito Música Música Y como ustedes ven aquí Si se fijan En el tiempo En el tiempo 2.18 2.19 No ha consumido nada El blanco Que es G3 Con C4 Y lo que está haciendo Jugar es con el libro De experiencia Solamente C4 No sé si ustedes Me entienden Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que el motor Simplemente va a jugar Con C4 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 Todas las partidas Las mejores líneas Si le ponemos G3 Hará lo mismo Si le ponemos G4 Hará lo mismo Ahora nosotros vamos a darle Tabla a esta partida Y fíjense que va a volver A salir con C4 Nosotros le vamos a adjudicar La partida Le vamos a decir que es tabla Y como ya no va a cambiar El color Juli Gm Va a volver a salir Con blanca Con C4 Fíjense Voy a darle OK C4 Como ustedes ven Vuelve a salir Juli Gm Estrón Con C4 Y constantemente Va a jugar C4 Todo tipo de líneas C4 G3 C4 C3 D4 E4 Y son Aperturas ya pulidas De motores muy fuertes Donde ustedes lo que tienen que hacer Es analizar La posición Que va a dar todo el tiempo La mejor jugada Porque ya esto está analizado Y Y pasarle en un tablero Ahí como usted ve Siempre C4 G3 Alphi G2 KF3 D3 Así constantemente Entonces está jugando Juli Gm Con el último Stop Fish Y ustedes imaginen Y fíjense que no saca Ventaja Stop Fish No le saca Ni una ventaja Es constantemente Igualdad Porque el blanco Está jugando lo más sólido Contra C4 Ahora si yo le doy otra vez Fíjense Si yo le doy otra vez Tablas El motor va a volver a salir Con C4 Y así Lo que ustedes tienen que poner Es jugar 50 partidas 100 partidas Y después Si ganan Alguna partida Del blanco Lo que hacen es Mirar la mejor jugada Que tienen Vamos a darle A adjudicar partidas Y le vamos a dar tablas Y debe volver a salir Juli Gm Con C4 Fíjense Ah no Es que he puesto Dos partidas solamente Vamos ahora A ponerle Al libro de experiencia Vamos a ponerle Ahora E4 Vamos a hacer lo mismo Aquí tenemos esto Vamos a borrar Este libro de experiencia Porque ya Este libro de experiencia Lo vamos a borrar Y vamos a ir a buscar Ahora el otro libro De experiencia Con Con D4 Nosotros vamos a copiar Este libro de experiencia Con D4 Y vamos a ir A donde está el motor Y se lo vamos a poner Ahora Y pegar Ahí está Ahora el motor Solo ahora Ahora fíjense El motor ahora Va a salir Crear Enfrentamiento de motores Vamos a hacer lo mismo Libro temático Nuevo Blancas Lo mismo Esto lo mismo Todo está cambiado Al tener colores Todo está bien Y vamos a ponerle Ahora Cuatro partidas Para poder explicarle Ahora el motor Solo lo que va a salir Es con D4 Fíjense Le voy a dar OK Y Yulis M Va a salir Con D4 Solo Lo que va a jugar Es D4 Y con Negera también Ahí va Lo conectamos aquí Y ahora el motor Lo que va a salir Con el libro de experiencia Va a salir con 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 D4 Fíjense Esto es un videito Para que ustedes sepan Cómo entrenar Cómo entrenar Contra los motores de agres Que son Mirenlo ahí D4 Ya está saliendo El motor de agres Contra esto FI 17 D4 Entonces Todas las partidas D4 C4 Caballo F3 Alfil F4 Caballo F3 O G3 Jugará El motor Ahí está Si nosotros Le damos Tablas Vamos a ubicar Otra vez Y fíjense Que el motor Vuelve a salir Con D4 Vamos a darle Tabla D4 Entonces Lo que tienen que hacer Es que les recomiendo Es que pongan A jugar 50 partidas 100 partidas Contra el mejor Stop Fish Y después Analicen Las partidas ganadas Las partidas perdidas Crean una base de datos Y cuando ustedes jueguen Un toalero Contra un humano Es imposible Que le ganen Porque ustedes Están jugando Lo último Que juegan Los motores De agres Que son Los que más fuerza Tienen En el agres Entonces Es mejor Para mí es mejor Pasar partidas De motores de agres Que no partidas De grandes maestros Porque los grandes maestros Lo que hacen Es revisar Estas partidas Con su ordenador La noche entera Lo ponen a analizar Y lo que es Memorizan Y aprenden Los trucos De las aperturas De las variantes Con los motores Como ustedes Van a tener Un mejor motor Un libro de experiencia Y la mejor configuración Cuando ustedes jueguen Lo mejor que ustedes jueguen No hay quien le gane Entonces Espero que les haya gustado Este video Cabero Vamos a detener Este torneo Y vamos a hacer Lo mismo Con lo último Que sería Ponerle E4 Entonces Nosotros Vamos a ir aquí Otra vez Vamos a ir aquí A Julie Gemetron Le borramos El archivo experiencia Se lo borramos Y vamos a ir al archivo experiencia Y le vamos a poner E4 Le copiamos E4 Y se lo pegamos aquí A Julie Gemetron Le decimos A Free Volvemos a hacer Lo mismo Le decimos A Free Módulo Enfrentamiento De módulo Libro temático Que fue lo que le pusimos Y como usted ve Y como usted ve Blanca Yuli Gemetron Negra Stop Fitch Tiempo Lo mismo Base de datos No alternar colores Y ahora el motor Yuli Gemetron Va a salir Con E4 Le vamos a dar Fíjense Y ahora Te va a salir Solamente E4 Fíjense Que ya Todo eso Está fuerte Y analizado Cabrero No hace falta Pasar un libro De apertura Eso lo tiene todo Es solamente El que tenga Computadora Lacto Que instale Free Descargue Los motores De abre Estos archivos Experiencia Yo Me pueden escribir Por el grupo De Telegram Ahí está Y le diré Cómo pueden Obtenerlo Solamente E4 Está jugando A Julie Gemetron F3 Miren que rápido Juega Cabrero Al momento Y Hay Asfixio 4 Bueno Claro Espero que les haya gustado Este videito Cómo Cómo entrenar Con los motores De jadrez Poniéndole un archivo Experiencia Con una línea Temática El 4D4 C4 Y G3 Las mejores líneas Y dejarlo jugar Todo a la noche entera O el día entero Y así Ustedes Tendrán más fuerza De juego Y Y nada Ahora Yo voy a detener aquí Y voy a hacer una partida Para que ustedes vean Voy a tratar De hacer una partida Para que ustedes vean Qué es lo que Qué es lo que trae Cuando uno estudia Con estos programas La fuerza Del nivel de juego Que te da Nosotros vamos a detener El proceso Le vamos a dar Encerrar Vamos a Free Cerramos también Y vamos aquí Con este perrito Hola ¿Quieres jugar conmigo? Le damos Jugar con Blanca Que empiece la fiesta Entonces yo voy a tratar Yo voy a tratar de jugar Voy a jugar Tratar de jugar Por encima Cualquier cosa De lo que yo he aprendido Voy a jugar el 4 Caballo f3 Fíjense ¿Ves? Y esto es una pelica Donde yo Me gusta jugar Al fin g5 O caballo arriba Me gusta Darle el caballo Al fin por caballo Yo me retiro Y aquí Se puede jugar Aquí ya estoy ganando Esto Puedo jugar Al fin de 3 Al fin de 3 Y Puedo jugar Esta Porque me están haciendo Pegar un balón Enroque Enroque ¿Ves? Ya el programa Te está diciendo Que te enroque Pero yo voy a jugar Otra cosa Y voy a pasar Mi dama Hacia acá Ahora si puedo jugar Eh Puedo jugar Caballo f2 Fíjense caballo Que yo estoy tratando De jugar Lo mejor posible Eh Siempre pensando Cómo juegan Los motores de ajedrez Si él come Si él se come El caballo Le estoy dando mate Eh Nosotros vamos A jugar G3 Eso no hace nada Nosotros Vamos a comer acá Y Voy a clavarle Ese alfil Puedo hacer Torre por alfil Puedo enroscarme Y ahora si le puedo Hacer Torre por alfil Torre Hackey Y puedo ser Pegón adelante Dando mate Pegón Peón al paso Hacemos Pegón al paso Y estoy dando mate Inevitable ¿No? O caballo arriba También puedo ser Esto debería ser fácil Esto debería ser fácil Como ustedes ven Ya lo tengo casi en mate Miren perrito Como pone la carita Puedo ser Pegón al paso Y estoy dando mate O puedo ser caballo Caballo F6 Mejor abrir Abrir aquí Y si hago torre por alfil Es mate inevitable Caballero Como ustedes ven Torre por alfil Y doy mate Con dama Como ustedes ven Caballero He dado mate Al perrito De Frick Y solamente Jugando Lo teórico Que juegan Los motores Espero que les haya gustado El video Caballero Y Un saludo a todos Espero que les den un like Al video Caballero Que les guste Los archivos estarán Miren como me han puesto Aquí todos Dice Top 10 de World Has conseguido Una nueva tarjeta En Chebasi Y nada Espero que les haya gustado Saludos Caballero Y nos vemos En el próximo video Y Gracias por estar ahí Tengo la esperanza De que resulte Una partida interesante De estimar a un señor Y Te puedo sumar Los maestro En el próximo Pon ese rep